...más tarde, después de la presentación del siguiente caso, para que el pueblo boliviano pueda conocer que este sujeto ya se encuentra plenamente aprendido y va a ser derivado ante las instancias correspondientes. Tenemos una misión desde el primer día que hemos asumido esta cartera de Estado y es sacar a los malos elementos de la institución verde vivo. Por tanto, el Ministerio de Gobierno se va a constituir en parte tanto el proceso penal como el proceso disciplinario. No queremos sujetos que atenten contra la buena fe del pueblo boliviano. Nos comunican que ya está el sujeto, el Capitán Alberti, que lo pueden hacer pasar por allá. Capitán Alberti, queremos presentar al pueblo boliviano un hecho que nos va a llamar mucho la atención al pueblo boliviano. Es la forma y la violencia de cómo actúan las organizaciones criminales al interior del pueblo boliviano. ... ¡No soy delincuente! 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 Asimismo, queremos dar a conocer al pueblo de Legano que este sujeto habría salido en reiteradas oportunidades del territorio nacional sin resoluciones administrativas del Comando General de la Policía. ¡No soy delincuente! ¡No soy delincuente! Se me entregue públicamente al Comando General y a las instancias correspondientes dar celeridad y obtener lo que conforme manda el ordenamiento jurídico nacional vigente en contra de este sujeto. Por favor. Capitán Alberti, queremos presentar al pueblo boliviano un hecho que nos va a llamar mucho la atención al pueblo boliviano. Es la forma y la violencia de cómo actúan organizaciones criminales al interior del pueblo boliviano, atentando en contra de la vida y la humanidad de los ciudadanos de la Tercera Edad. ¡No soy delincuente! ¡No soy delincuente! ¡No soy delincuente! Así mismo, queremos dar a conocer al pueblo boliviano que este sujeto habría salido en reiteradas oportunidades del territorio nacional sin resoluciones administrativas del Comando General de la Policía Boliviana. El Comando General y a las instancias correspondientes dar celeridad y obtener lo que conforme manda el ordenamiento jurídico nacional vigente en contra de este sujeto. Necesitamos seguir limpiando la institución verde olivo porque la policía está al servicio del pueblo y no podemos tolerar que este tipo de agentes estén vistiendo el uniforme tan sagrado que tiene la policía boliviana. ¡Suscríbete al canal!